Q-i con diéresis a con anillo con acento circunflejo a con anillo, e con acentos grave e llena con tilde signo de interrogación abierta grado a 8.8 Libra esterlina con tilde signo de exclamación abierta con tilde. 39 con anillo, op, e con acento grave e, Libra esterlina us 20 tai 0, 1 t de z Libra esterlina e con acentos grave e k con acento circunflejo con barra, o con barra 8 s con carón x y con acentos grave o con acento circunflejo k e con acento grave o con barra c con sedilla q y con acento grave r y con acento circunflejo. Y, negación 45 o con acento grave sección 8 e anti barra con acento grave o con barra v w 8 con diéresis gi y con acento circunflejo w q e con diéresis marca registrada e indicador ordinal masculino. Y, negación 45 o con acento circunflejo k e o con acento circunflejo k e y con acento circunflejo k e con acento grave o con acento circunflejo. Egui con acento circunflejo.